Quiero ponerme a beber y un cigarro y yo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar No estoy triste, no estoy brillando Ese humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una tíosa Y una hermosa que algún día se marcha y tardará No estoy triste, no estoy brillando Ese humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una tíosa Y una hermosa que algún día se marcha y tardará Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar No estoy triste, no estoy brillando Ese humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una tíosa Flor hermosa que algún día se marcha y tardará Sí No estoy triste, no estoy brillando Ese humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una tíosa Flor hermosa que algún día se marcha y tardará Sí Flor hermosa que un día se marcha y tardará Sí Flor hermosa que algún día se marcha y tardará La tíosa Orgada Tíosa ¡Gracias!